Infructuosa ha sido la búsqueda de una mujer que fue arrastrada por un río en zona rural del municipio de Argelia. Unas 80 personas continúan con la búsqueda de Norelia Álvarez Benavides, de 27 años de edad, que el pasado 1 de enero fue arrastrada por el río La Paloma en el municipio de Argelia. El alcalde de esta localidad, Bayro Martínez Morales, reconoció que el cuerpo de bomberos de Argelia no tiene equipos adecuados como salvavidas y caretas para ingresar al río y por ello esperan ayuda de poblaciones vecinas del oriente y sur de Antioquia. Tenemos un indicio de dónde puede estar ella, pero no tenemos equipos suficientes para entrar al riachuelo. Ella quedó en esa parte donde fue arrastrada, pero es difícil entrar porque no tenemos con qué. Por eso pedimos que nos colaboren de poblaciones como Sonzón, La Unión y el Carmen de Viboral, afirmó el alcalde Martínez Morales. La mujer fallecida de 27 años era madre de dos niños de 9 y 6 años de edad.